Muy buenas tardes, arrancamos ya el último fin de semana del mes de marzo con un tiempo estable en buena parte de España y con temperaturas elevadas en la mayor parte de las regiones y es verdad que hacia el norte de Canarias se ha generado una perturbación que está dejando algunos chubascos en el archipiélago y nubosidad también de tipo medio y alto afectando a zonas del centro, del sur del país. Esta borrasca está propulsando calima que ya abandona Canarias, sin embargo va a acentuarse en las próximas horas en el resto de la península. Para mañana será una jornada general con predominios cielos poco nubosos, más nubosidad por la tarde en zonas del sur, incluso viento fuerte en el estrecho con algún chubasco débil en esta región y esa calima que para mañana teñirá los cielos de muchos puntos del interior y sur peninsulares, también predominio de cielos despejados en Baleares y en Canarias nubosidad sobre todo a partir del mediodía con algún chubasco débil y sin descartel, incluso con alguna tormenta, sobre todo en zonas de mayor relieve. Las temperaturas siguen aumentando mañana, incluso vean que podríamos rondar los 30 lados hacia el interior de la comunidad gallega, también el interior de Andalucía por encima de los 24, 25 en amplias zonas del centro peninsular, incluso también 21 para mañana a un burgos hoy, sin embargo la máxima no pasa de 15. Volvemos tras un consejo. Con estas temperaturas tan elevadas que estamos teniendo, abres el armario buscando algo que ponerte y ¿qué pasa? Que te encuentras con un montón de ropa de la que ni te acordabas. Ya sabes ese vestido que solo te pusiste una vez o esas botas que compraste de rebajas y jamás llegaste a usar. Solo ocupan espacio que la verdad siempre nos hace falta en casa. Pues bien, tenemos la solución perfecta a este problema, Vinted. ¿Que aún no conoces Vinted? Pues te cuento, Vinted te va a encantar porque es la app de moda de segunda mano. En Vinted puedes vender y comprar de forma fácil y segura ropa y complementos de mujer, hombre y niño, todo en una sola app gratuita. Con Vinted puedes poner a la venta la ropa que ya no utilizas. Imagínate todo el espacio extra que puedes ganar, encima consigues recuperar algo del dinero que invertiste en esa ropa. Sí, sí, vas a ganar un dinerito que puedes ahorrar o gastar en lo que más te apetezca. Esa chaqueta que ya no utilizas puede ayudarte a pagar un nuevo portátil o una cena con los amigos, más espacio, más dinero y la oportunidad de darle una segunda vida a tu ropa. ¿Qué más se puede pedir? ¿Y sabes qué? Vinted no te cobra comisiones por vender, así que el precio que pones es el dinero que te llevas. La app es muy fácil de usar. Haces una foto, la subes a la plataforma, escribes una descripción del artículo y elijas el precio de venta. Ya está. Y si lo que necesitas es comprar ropa, pues ahí está Vinted para ti también, sí, porque la variedad de prendas que encuentras en la app es increíble. Tienes artículos vintage, tienes marcas de todo tipo, tienes ropa de tendencia. Vamos, que con una búsqueda encontrarás justo lo que necesitas y a unos precios increíbles. Si es que hay prendas para cualquier estilo y para cualquier bolsillo, además, no tienes por qué preocuparte por tu dinero. Vinted tiene un sistema de pago integrado en la app. Esto significa que al vendedor no le llegará el dinero hasta que tú recibes el artículo y confirmes que todo está bien. Seguro, ¿verdad? Y después de oír todo esto, no te entran ganas de probar Vinted. Empieza a comprar y vender moda de segunda mano de forma cómoda y segura. Descarga ya la app gratuita de Vinted. El último sábado ya del mes de marzo ha transcurrido así, con algunas nubes medias y altas en buena parte de la península, con esa calima que ya comienza a notarse en el sur y que irá acentuándose con el paso de las horas a lo largo del fin de semana, afectando a buena parte de la península. Temperaturas elevadas en la mayor parte de las regiones. No queremos irnos, por cierto, y recordarles que esta noche de 8 y media a 9 y media es la hora del planeta. Es un gesto simbólico en el que se apaga la luz para crear conciencia cerca de la amenaza del cambio climático. Feliz tarde, nos vemos esta noche con más.